Hola amigos, les cuento que salí a un centro comercial y querías llevarme un libro en el bolsillo, una lectora ligera y cogí un libro al azar y me encontré este libro. Tus cuentos de Gabriela Cabezas Borja. Yo leí este libro hace tiempo y recuerdo que me gustó, pero no me acordaba otra cosa y es que Gaby perteneció a la cabezuela. Entonces aquí están las notas biográficas de los integrantes originales y adivinen quién está aquí. La cabezuela es fruto de los talleres literarios de la Casa de la Cultura, a los cuales yo fui religiosamente todos los sábados durante un año. Y casi al final de ese primer año, que fue en el 2006, salió esta revista. Claro, yo fui parte de la cabezuela, pero fui parte como esa generación que vieron si funcionaba y no funcionaba y la dejaron. Yo fui de esos, de los que no sobrevivieron. Y aquí tengo la primera revista que sacó la cabezuela, junto con el manifiesto de quienes somos y tal. Entonces dije, voy a hacer un video y les voy a contar de mi paso en las publicaciones literarias, que es muy corto. Entonces este va a ser un video corto, tristemente, y espero que algún día, si repito, este video sea enorme. Pero ahora no lo es, es corto. Bueno, entonces, evidentemente mi historia literaria empieza aquí. Y hay dos cuentos míos acá. Este aparentemente no tiene título y este se llama Cadalso. Este me gustó mucho a Joana. Joana era quien era la editora principal de esta revista, quien nos motivó a hacer la publicación. Este ni siquiera me acuerdo, pero ahorita lo leo y no me gusta, así que voy a taparlo. Y en la contraportada hice un juego de creación literaria. Es una dinámica para la creación de personajes basados en astrología y como usualmente se describen los personajes astrológicos. Que es básicamente lo que se usó para la creación de Star Wars. Luego de mi paso por la cabezuela, mi siguiente incursión en la literatura fue en el concurso de micro cuentos que hicieron en Quito, en mi ciudad. Que se llamó Micro Quito. Y producto de eso se hizo este libro. Pasaron cuatro años, pero después de esos cuatro años yo volví a publicar. Ahí está mi cuento. Si no lo voy a tapar porque creo que todavía me gusta, es aceptable. Evidentemente todos los que participábamos de micro Quito, o la gran mayoría, éramos amateurs y no sabíamos mucho de escritura. Entonces recuerdo que nos citaron a quienes íbamos a publicar e hicieron unas pequeñas correcciones en el texto antes de que se publique. No me acuerdo cómo era el original, pero seguramente tenía algún problema de redacción. Y ya, esa fue mi participación en micro Quito. Uno, participé en el dos y no sé si me publicaron, no recuerdo qué pasó con ese cuento. Y luego de muchos años volvieron a hacer otro concurso y participé. Pero esta vez, a diferencia del anterior, quedé al menos en tercer lugar en mi categoría. Y adivinen qué concurso era. Memorias de Feriado Bancario se produce en 2013. Es un concurso en el que participan cerca de 11.000 textos. Y aquí está el mío. Tercer lugar en el talento de adulto. Me acuerdo con mucho cariño de la premiación del concurso del Feriado Bancario. No por todas las implicaciones políticas que no me interesan mucho. Pero digamos que yo me sentía ahogado en cuanto a mi vida profesional y quería seguir escribiendo de alguna manera. Y cuando quedo en tercer lugar y salgo a la premiación, me escapé del trabajo y fue súper satisfactorio. Fue un día muy satisfactorio en mi vida. Después de eso, ya no he publicado casi nada. Y solo una excepción, estuve en un fanzine que se llama In Between Homes. Y era un fanzine en el que podías publicar texto, publicar cómics. Y que trataba sobre cómo es la vida de migrante. Porque me fue a estudiar a Canadá. Entonces ahí publiqué un cómic. Aunque lo dividieron en dos páginas, pero... Bueno, publiqué un cómic, ¿ya? Y entonces, aquí está. Aquí está mi cómic. Les voy a dejar el link en la video por si quieren leerlo en español e inglés. Y ya pues, esas son mis publicaciones en el mundo literario. Además de escritor, también he hecho unas travesuras. Como parte de Creative Commons. Hicimos un concurso para que la gente haga un remix de un cuento. De un cuento de Neyepis para ser específicos. Y también publicamos este libro. Entonces, lo que yo hice en este caso fue recopilar los escritos. No los edité, simplemente fue una compilación. Y produjimos algo para todos los participantes. Y bueno, entonces también hice esto. Aunque, estrictamente hablando, no tuve nada que ver. Solo lo organicé. Finalmente está este libro. Yo no lo escribí, lo escribió Federico Pistono. Pero yo... Soy el traductor oficial al español. La traducción está llena de errores. Porque tenía mucho que aprender. Pero, bueno, me gusta. Es mi primer libro publicado, por decirlo de alguna manera. Como traductor al menos. Y bueno, fuera de eso, tengo muchas cosas que he escrito en mi blog. Unas pocas de las que estoy orgulloso. Algunas reseñas en texto. Y otros cómics. Voy a dejarles los enlaces aquí abajo. Por si sienten un poco de curiosidad. Y bueno, esto ha sido mi vida en la literatura publicada. Y bueno, cuéntenme un poco cuál ha sido su historia. Y gracias por ver mi video. Si les gustó, denle like. Compártanlo con sus amigos. Si no les gustó, compártanlo con sus enemigos. Pero compártanlo. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por mirar. Soy Andrés Delgado. Y nos vemos. Chau.